Ay, ay, ¿qué me pasa? Voy a mover, a no. Yo me voy para la niñera. Niñera, no siento más. Ven acá, tú eres muy mentiroso, yo no te creo. Papá, mamá. Coñacita, caliente. Yo voy a comprar tu inyección para poder... No, 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 niñera. Claro que sí, niñera. Yo me voy a usar un rabo, un rabo de agua. Jarabe, un jarabe te voy a comprar. Ok, espérame allí sentado, que te voy a comprar un jarabe. ¿Estamos? No, ese es un detalle, pues, tírenme. ¿Cómo es que madre tiene que sentir? Pero venga, yo debería de llamar a la mamá de esos muchachos. Porque ahorita es el mejor de esos muchachos, ¿eh? Y me lleva a mi tiempo atrás. Porque yo ya me he hecho la culpa a mí de una vez. Déjame yo ver si me puede llamar. Porque ella piensa que ese niño es el mío. Mierda, pero esa niñera sí jode. Mira, ella me la tumba. Ella no sabe que... No, trabajando y ya no se va a ver a llamar. Mierda, y otra vez. Tú verás. Yo voy a tener que pasar por la casa de ella después. A ver si carajito se me sale. Voy a morir. Niñera llega, que me voy a morir. Yo voy a morir. No, no. No, no. Sí. Sí, sí. Yo voy a morir. Y luego voy a morir, ¿eh, ma. Ya. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¡El chavito! ¡Eso! ¡Va por atrás para que te sale! ¡Esta que te sale! ¡Esta que te sale! Yo te lo voy a sacar para que tú lo quemas Y te sucede Te gusta verte llorar, verte sufrir porque tú eres muy malo ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Por acá te lo voy a mover No Espérate, tengo que ponerle un medicamento ¡Párate! ¡Mami! 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 ¿Tú crees que mami? Tu mami no te quiere porque yo le estaba llamando Y ella no me coja la llamada Y ahora te voy a ponerle una inyección ¡No! ¡Me voy por la pichada! ¡Ve acá! ¡Que te voy a hacer! ¡No, no! ¡No me voy por la pichada! ¿Y de qué tú estás reciendo? ¡Au! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡No! Venga, tú te lo quedas! ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, 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 ven! ¡Yo quería aquí! a la persona que fuera a comentar el vídeo de facebook y el vídeo de youtube si tú quieres el saludo lo único que tiene que hacer es ir a comentar y compartir los vídeos sin que la pegue ha empezado primero y empezamos con el saludo de hoy un saludo para jazmel vega un saludo para iandra nicolabreo alexandre tejada un saludo para emis rondar a ver roll roldán un saludo un saludo también para gabriel ramírez para iandra nicol otra vez para da kenny arias para ya adrián vázquez un saludo para alejandro félix para adrián vázquez otra vez gustavo martínez ni a suazo jerling o sea un saludo para alexa noelia díaz júnior cabrera un saludo también para irby monteros para gladys hernández para de de dania lópez del dania un saludo para del dania un saludo para paola ventura batista tonina linares para chantal guante para franceles hernández maría andújar para jonathan hernández para carlos gutierrez para carla luna para arlín alonso aguilera para diles y hernández para jolaine 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 perdón un saludo para emil matos sánchez para franciani goez para abriani santos y leyes y rodríguez millonarios millonarios sensibilidades de no van miranda para anaudis santana para veros félix para amabel peralta daniel dandruja un saludo especial para ti que tú eres de la buena danilda tiene no tiene votado pero tú eres de la buena un saludo para luna un saludo para william ni peña para ángel rosa dairy lápiz maría díaz montero y para veros félix pero te hace fallos técnicos para alisleini sosa alejandro sedeño melvin josé arlin alonso su limón pérez michel feliciano gabriela víctico chris mary blaise rafelina sosa su limón pérez a ver si ven que lo duro de lo bueno seguimos me gente seguimos un saludo para estefan y para ayudan y salcántara para mariel y de los santos para dion y lorenzo chris lady pichardo eso ni polanco pero félix jennifer carolina ángel rosa alessandra tejera gabriel cuevas y aluane sienta y aluane miranda emily aventura aventura chantara guante janelita rachel sulimar pérez bimelca peralta norca infante haber pérez dileini liranzo aurora concesión sulimar pérez y amile adriana wilmary gonzález chris lady pichardo pichardo arlin alonso las aventuras de brie elian ni no sé la jiji maflow chasher miliano y berly de la cruz fabianis cafésa cafésa sorry verón monte elisa angeli jeraimi y a ver feria otra vez bueno mi gente si ustedes quieren su saludo al final de este vídeo y de todos los otros vídeos de facebook y de youtube solamente tiene que comentar compartir y darle like a los vídeos recuerden de seguirnos en toda nuestra plataforma como la peca flow llanería costa ya milé relatos y smerlin paez también ir a seguir a gamer vídeos y por menos ni por más acordarle que el canal de que me vídeos tiene contenido aquí con estas dos figuras que está aquí para que vayan allá y la nueva era también activo con el canal de anahiris vídeo la nueva era la peca flow y que hay más vídeos así que activo con eso lo que les sabe lo que queremos lo vamos a la condición eva